Bueno amigos, Día de Pesca Aquí con la gente de Black Fishing Ah, Luisito dice que va a probar un mini popper Aquí anda nuestro amigo Wandel Y Capi, Urias Ah, sí, eso es lo que más tiene este bote, caballo Bueno, vamos a pulserla a ver cómo nos va hoy gente Bueno amigos, ya tenemos a Urias enganchado con el primer guapoteco Ahí, con un guaper popper En realidad, ese va para el agua, Urias lo va a liberar Está pequeñito, entonces lo vamos a dejar ir gente Vamos a enseñarle la liberación Ahí va, ahí se ve Vamos a seguir dejando gente Allá adelante van nuestros amigos de Black Fishing Pulseándola también Bueno gente, ahí tenemos a Urias ya con otro animalito enganchado Una palometica Igual con el guaper popper Esa también va para el agua Vamos a liberar Ya, el hombre dijo que hoy nos iba a reventar Y yo creo que de verdad va a cumplir lo que dijo el hombre Ya lleva dos Urias, trato de liberar la maja hacia allá para que se vea un poquito más Y ahora la tiro ahí debajo del canalete y no se vio muy bien Ahí se fue Bueno gente Vamos a seguir la pulseando Ya habría ya dos capturas, un guapoteco y esa palometica Igual con el guaper popper Vamos a seguir la pulseando gente Bueno amigos, ahí tenemos ya a Don Luis Enganchado con una animalilla Vamos a ver si la logran echar al bote Ahí está Hásela Luisito Pavela Con un mini popper Con un mini popper Ahí está con el mini popper de Wandel Tal, el que lo fabricó, el mini popper Vamos a seguirle dando gente Era guapota ese Bueno gente, hoy el pique ha estado bastante activo Ahorita en la mañana Vamos a ver Bueno gente, seguimos dándole Está linda, linda Está linda, linda Oh, vio Guapote era, olha Este es el vapor del morro Este es el vapor del morro Para el morro ¿Por qué no se veía? Me dio Es el piquito tuve Ahí va si no está vuelta hasta la 90 tenemos enganchado con un buen guapo tico está bonito el bichito es bueno legalmente para el guapo ya ah un pisote no sé si la cámara lo captará está gordo el piloto hay un tronco de alántico Bueno amigos, ahora tenemos a Luis enganchado, con una machaca ya el hombre, allá están pulsiándola a ellos, se le va a ir Urias, ahí tenemos Urias con el guapote, a veces lo pega de la espalda, igual con el guaper popper, ahí está amigos, ya está Luis pulsiando una machaca, ahí tiene enganchada el hombre, ahí están peleándola, arrimémonos un poco Urias, bueno gente, ahora tenemos a Black Fishing, enganchados con una buena bicha, que pedazo de machaca señores, tamaño animal verdad, con la chicharra, aquí hay mejorías para verla, señores, reco, yo creo que hay reco hoy señores, esto me guarden un toquecito, qué buen animal gente, qué estuca bicha, qué buena bicha, qué semejante mancha acá, qué buena bicha, ahí está pegada con la chicharrita, qué buena bicha, calidad de animal, claro esa bicha vale la pena, ahí está Luisito, buen animal bichito, se arrancó Luisito, qué buena machaca se pegó usted hoy, qué buena animal, ahí está gente, pero será los tres kilillos, por ahí anda, anda como en dos kilos y un poquito, bueno gente, seguimos dándole, a ver qué más sale, buen animal, dos cuartas y resto Luis, bueno, bueno amigos, esa es la que pegó Luis anteriormente, y después al ratico, Luisito pegó esa monstra, como si, seguía seguía las pegaron, están bonitas las bichitas esas, bueno, seguimos dándole gente, para la sopa, para los chicharrones digo yo, bueno amigos, tenemos a Wander ya enganchado con un animalita, vamos a ver si la lograr el hombre, ¿es bichero? si, si hay bichero, una machaquita bien buena ahí Wander, mirá cómo le hace esa caña Wander, con paseantico Wander, Siguiente paseante, abrímela Wander, para la chica, que se hizo? Allá viene Arrímela más Aquí no la veo La condenada Ahí viene Arrímela, arrímela Aquí no la veo Se mete debajo del bote Es que se mete debajo del bote Y no la veo No, no, Wander, se zafa Metámosla, metámosla en el chinchorrito Nada más arrímela un poquito Usted tiene que saltar del sala con la punta de la caña Para yo poderle meter el chinchorro, Wander Arrímela, échelo Ahí está, gente Con mini paseante Ahí está, mini paseante Está la bichita Primera, Wander Rompimos el hielo ya Después de tanto rato Vamos a seguirla pulseando, gente Viene Urias también dándole La gente de Blackfish Se quedaron un poquito atrás Se va a venir pulseándola también Vamos a seguir dándole, gente Amigos, tenemos enganchado Una buena bicha Urias, trata de arrimarse en algún lado Vamos a la que se canse un poquito Porque está bien grande Y está con toda la pata ahorita Vea que tuco de animal Gente, está bien buena esa bicha Con un paseante Que nos patrocinó aquí Nuestro amigo Wander Ahí está Buen animal, gente Vea Qué buena bicha No Ahí puede ser Urias En ese tronco Estamos enganchados Con un buen animal, gente Qué se hizo el chinchorri ¿Va a querer que la brille? Sí, para poder echarla Ahí se hubiera pegado de ahí De esa parte Qué buena estaba la papa En la parte de la sombra, Urias El sol no busca el sol Bueno, gente Está la primera ni mala Bien buena Bueno, ya cuando le había enganchado una Ahora Ahora me tocó a mí Qué buena machacona, papá Pueden lograrla Tratar de que no se le enreden En el bichero Porque se lo puede sacar No le levanto mucho No le levanto mucho Está peligroso todavía, güey Claro Más en la masa corta Está bien buena Está bien buena la bichita Bueno, amigo Aquí está la bichita Que acabamos de pegar Ya la vamos a engañar No quiero que me enganche el señor Sí Tamaña, muestra Está bien buena Esta machacota Bien buena Cuando salió, salió buena Esta gente Mira, tiene un anzuelo Aquí, este guance Mira Mira, de verdad La panza tiene un anzuelo Eso fue que la La pegaron con tripe Se tragó el anzuelo Eso fue El anzuelo, gente Que le acabo de sacar A esta bicha de la panza Y lo iba a cagar Sí, no lo cago Por el ganchillo que tenía Pero ahí está, gente La bicha, vean Buen animal Ahí está Vamos a seguir la puseando, gente Señorito Ahí está el paseante Paseante Que diseña aquí Nuestro amigo Wander Calidad de paseante, gente Ahí está Buena machaca En el mismo rojito Amigos, ahí tenemos a Wander Enganchado con un animal Con Popper Vean, Wander Grillo Popper La hechas también, Wander Si, si, si La metes Yo la Bueno, yo siempre la he hecho Sola Chapa, yo dale un poquito Deme el chinchurrito Ahí está, gente Con un grillo Popper O chaqueta Vamos a seguir lavando Ahorita la En la tarde Se puso muy Muy desoleado Y se ha calmado un poco El pique, gente Ahí vamos Pulseando A ver qué más sale Bueno amigos Ahí tenemos a Wander El de nuevo Con grillo Popper Vamos a ver si la Y la logramos Gente Se vio muy buena La bicha al cazar Uy, que la peleando Ese animal Uy, que le saca Cuerda No la he visto yo Todavía Ahí está Qué buena Ya la vio Ya yo la vi Aquí está Isabela Está bien buena Está bien buena Está bien buena Está bien buena Bien buena Hay problema Qué se hizo Ya yo no la volví a hacer más Ahí está Ahí está Ahí está Amigos Qué buen animal Agárguenle un poquito La cueva Ahí está Con popper grillo Ahí Bien pulseada Bien pulseada Está caliente Este sol Vamos a seguir La pulseando Ahí van saliendo Poco a poco Van saliendo Bueno amigos Ahí está la piecita Que acaba de enganchar Que acaba de enganchar Van saliendo Bien buena Salida de machaca Gente Bueno Seguimos pulseando Bueno amigos Una más Con paciente Ahí está Esa se la voy a tirar Aquí arriba Ahí está amigos Seguimos Seguimos Bueno amigos Nos despedimos en este video Esto fue todo Nos vemos en el día de pesca Dejamos a nuestros amigos Juan de librería Bueno gente Nos vemos en un próximo video Dejamos a nuestros amigos de BLEFIS No sé si de nada atrás Ahí viene la gente Están empujeando Bueno gente A la vez Pero no Dejamos a nuestros amigos Nos vemos en el día de pesca